Por fin Adamari revela la dieta que le ayudó a bajar de peso, sin duda una de las mujeres que más ha llamado la atención es la conductora de un nuevo día, mientras estar pasada por unos kilitos de peso, ahora luce una gran figura, así que ahora es la envidia de muchas mujeres, esto luego de que fue muy criticada por muchos años por su imagen, ante ello hoy decide revelar cuál fue su secreto para recuperar su salud y el cuerpazo, y uno de ellos fue la dieta y el ejercicio constante, pero asegura que la forma de comer es muy importante, la cual se trata de un plato de comida, el cual contiene un pedazo de carne, un poco de camote y un poco de pico de gallo, ya que lo que ayuda bastante es que las porciones sean muy reducidas, pero sí que lleven bastante proteína y nutrientes, pero desafortunadamente a los cibernautas no les agradó, y aseguraron que esto es muy poco, y que incluso podría llegar a enfermarse por querer estar delgada, y una vez más juzgaron a Adamari, pero esta no es la primera vez y también podría no ser la última. Destaquemos que la popular actriz de 48 años ha tenido que enfrentar muchos retos en su vida, sin duda el más grande fue la batalla contra el cáncer de mama que sufrió en el 2005, esta terrible enfermedad la afectó físicamente y desde entonces la figura de la presentadora ha tenido sus altos y sus bajos, y posteriormente su cuerpo experimentó otros cambios, el cual fue el nacimiento de su pequeña Alaya, que como cualquier mujer real, su cuerpo jamás vuelve a la forma original. Esto aún a pesar de que siempre lució una escultural figura y era conocida como una de las mujeres más atractivas, pero tristemente desde hace años la puertorriqueña ha tenido que enfrentarse a difíciles momentos de señalamiento y comentarios negativos por parte de los internautas y compañeros tras su peso. Por ello fue que decidió cambiar su vida por una más saludable, haciendo dietas y ejercitándose de manera constante para volver al peso que tenía antes de su enfermedad y de su hija. Afortunadamente, con paciencia y dedicación lo logró y dejó a más de uno con la boca abierta. Además, muchas quisieran lograr lo que ella se propuso hace algunos meses.